Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y les quiero a ustedes explicar cómo tener fondos de pantalla rotativos en Ubuntu 20.04. Los fondos rotativos nos van a permitir a nosotros tener distintas imágenes de fondo de pantalla y que vayan ellas cambiando en determinado tiempo. Cuando pasa, unos segundos, unos minutos, un par de horas e incluso hasta un día completo. Ahora, el programa que vamos a utilizar se llama Walsh, W-V-A-L-L-C-H. Ustedes lo instalan de una manera muy fácil con este comando, sudo apt install Walsh. Luego de que lo instalan, ya lo tengo aquí instalado, voy a mostrarles que ya me aparece que está en la versión más reciente. Es un programa que ya tiene bastantes años funcionando, pero que aún así, pues digamos que en esta versión de Ubuntu aún funciona, valga la redundancia, pero siempre ha tenido como que unos pequeños detallitos en su funcionamiento. Entonces vamos a revisarlos, pero igualmente ya una vez el programa termina de arrancar y funciona, pues ya no nos presenta más inconvenientes. Vamos a buscarlos. Él tiene como esta figura, no sé, pues es como, bueno, aquí en Colombia le llamaríamos una salamanqueja, una lagartija. Y una vez, pues ustedes abren el programa, pues este es como su pantalla principal. Y básicamente, ¿qué tenemos? Primero, la ubicación de las imágenes. Entonces, nos presenta por defecto la ubicación de las imágenes de Ubuntu. ¿Listo? Que son las mismas que uno puede configurar aquí en fondos de pantalla, fondos de escritorio. Bueno, son estas mismas, pero pues esta opción que tiene Ubuntu para cambiar la imagen, pues básicamente ustedes se pueden dar cuenta de que ahí cambió, pues no nos permite como, digamos así, configurarlo para que vayan cambiando en determinado tiempo. Pues no, no, en manera nativa encontré una opción. Ahora, con Walsh, pues sí, es más fácil. Ahora, supongamos que pues ya no queremos estas, ¿no? Queremos otras imágenes. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlas. Pero no buscamos como tal las imágenes, sino la carpeta que las contiene. Por eso es muy importante que una vez ustedes tengan su grupo de imágenes seleccionadas para que pues se muestren como fondo de pantalla y que vayan cambiando entre sí. Lo que van a hacer es que las van a agrupar todas en una carpeta. En este caso, pues yo tengo la carpeta que se llama fondos 3. La elijo y de forma inmediata, pues me carga las imágenes que se encuentran ahí dentro. Por ejemplo, aquí pues tenemos una, algunas opciones en el caso en el cual la imagen no sea demasiado grande o también pues dependiendo como de la posición que se tenga de la imagen, si es entrada, ¿sí? O escala. O sea, se pueden dar cuenta que por ejemplo aquí los bordes me los rellena con el color que pues yo elijo, ¿no? Bueno, en este caso pues es una imagen que, bueno, en este caso pues estas imágenes intencionalmente pues digamos que las puse a la resolución de la pantalla que es de 1368 x 768 entonces pues no habría ningún problema. Sin embargo pues la pueden poner de esta manera, zoom, que es como viene de manera predeterminada. Luego de eso tenemos acá el intervalo que como les mencioné ya anteriormente máximo es de un día entonces cada día tendríamos una nueva imagen dentro de nuestro fondo de escritorio o cada 12 horas, cada 6, cada 4, cada 3, 2, 1 hora, cada 45 minutos, 30, 15, 20, 10, 5, 3, 2, 30 segundos y cada 10 segundos es el tiempo mínimo. Entonces pues para verificar que funcione vamos a dejarlo en 10 segundos. Esta opción por defecto se encuentra desmarcada. Si ustedes la marcan lo que va a hacer es que ella va a ir cambiando las imágenes pero lo va a hacer de una forma aleatoria, es decir, puede mostrar esta, luego va y muestra esta, luego se vuelve y muestra esta, en fin. Ahí pues no hay ningún orden porque si lo dejamos sin marcar básicamente pues va a seguir un orden que pues es el que se encuentran acá las imágenes. Luego de que tenemos configurado ya pues esta parte de acá vamos a darle clic en Start. Como ustedes se pueden dar cuenta pues aquí no pasó nada porque se supondría que ya tendría que cambiarme el fondo de pantalla y colocarme estas imágenes pero no sucedió nada y ese es un pequeño bug que tiene. O sea, yo le doy ahí Start y no pasa nada. Ahí, es más, el programa se cerró. Bueno, eso tampoco lo quería hacer intencionalmente pero nuevamente vamos a abrir el programa. Walsh. Vamos nuevamente aquí. Elegimos el tiempo. Elegimos si queremos que cambien de forma aleatoria. Y lo que yo hago para que funcione sin ningún problema es aquí darle clic en Minimizar. Y él se quita de acá pero él se ubica acá arriba. Entonces aquí yo le doy clic. ¿Y qué hago? Aquí donde dice Wallpapers lo que yo hago es marcar esta opción. Cuando yo la marco se tiene que colocar un puntico negro detrás del nombre. Es decir, detrás de la W. De lo contrario pues no van a empezar a cambiar de forma automática. Teniendo en cuenta pues este intervalo de tiempo. Nuevamente minimizo. Ahora si yo quiero cambiarlos de forma manual entonces pues no lo selecciono. Y únicamente lo doy aquí en Change Wallpaper Once. Aquí. Y él cambia. Entonces ya es más a mi antojo. Cuando yo quiera de pronto cambiarlo pues me aburro y lo cambio. Pero pues si no quiero hacerlo. Entonces puedo decidir que se haga de forma automática. Entonces yo le doy clic. Y ustedes se pueden dar cuenta que ya aparece un puntico. Y aparece la opción de Start. Ahora sí le doy en Start. Y ya ustedes se pueden dar cuenta que aparecen otras opciones. Pausar, Siguiente o la imagen anterior. Y aquí ya cambió a la siguiente imagen. Y si yo le doy acá en Show. Se pueden dar cuenta que aquí ya se habilita un conteo regresivo. Y pues cambia de imagen. Nuevamente el conteo regresivo de 10 segundos. Y a los 10 segundos debe cambiar a otra imagen cuando se acabe el conteo. Y ahí está. Ya se encuentra funcionando sin ningún inconveniente. Nuestro programa para poder cambiar nosotros de manera automática a los fondos de pantalla. Que nosotros queramos tener en Ubuntu 20.04. Ahora, este programa que ustedes ven acá se va a iniciar de manera automática cuando el sistema arranque. Si ustedes no quieren que esto sea así, entonces le dan clic. Van a Preferencias. Y aquí tenemos una opción que dice Start Walsh cuando el sistema inicie. Entonces aquí tenemos como un inicie después de 3 segundos. Si mal no estoy, o inicie de manera inmediata. No sabría ahorita cómo tener en cuenta esta opción. Pero básicamente pues esto es lo que permite que... Ah, bueno, aquí tenemos... Ah, no. No lo puedo cambiar. Pensé que podía cambiarlo a español y de pronto entender un poco más esta parte. Pero básicamente esta es la opción que permite iniciar Walsh cuando el sistema arranque. Y pues de esta manera no tener que abrir el programa, configurarlo e iniciarlo, ¿no? Sino que simplemente ya él lo va a hacer solo. Aquí, si ustedes cambian, digamos, bueno, pueden tener más preferencias. Por ejemplo, si el tiempo que ustedes ven acá, los intervalos no les gustan. Bueno, es que un intervalo de 10 segundos no es muy poco. Yo quiero tener un intervalo de 20 segundos. Entonces pues sencillamente me personalizo mi intervalo y lo agrego. Entonces ya tengo un intervalo personalizado y lo puedo ir a utilizar. ¿Listo? Pues acá ya hay otras, digamos, las ciertas opciones. Ustedes podrán ir, digamos, ahí revisando y configurando. Aquí ustedes le dan guardar. Y listo. Ya tienen ustedes fondos rotativos en Ubuntu 20.04. Y funcionaría también para cualquier otra distribución basada en Ubuntu sin ningún problema, considero yo. Ahora, si tienen algún inconveniente, pues me pueden escribir en los comentarios de este video. Me pueden también contactar a través de Telegram, Correo Electrónico, Instagram, Facebook y Twitter. La recomendación, porque pues suelo responder mucho más rápido y estoy más pendiente de esas redes o de esos medios de comunicación, sería el Correo Electrónico y Telegram. En Telegram, pues está mi perfil personal en la descripción del video. Y encuentran el enlace para que se unan a un grupo en Telegram de soporte y de ayuda. Entonces, cualquier cosa, si yo no respondo, pueden haber otras personas que van a responder y van a ayudar. Es un grupo con un excelente ambiente. Nada tóxico, como pueden haber en otras comunidades de GenioLinux, que son un poco agresivas, por así decirlo. Que suelen tener paciencia con el usuario que apenas está iniciando en este mundo. Ahora, pues si este video les ha gustado, pueden compartirlo, pueden darle me gusta, pueden comentarlo, pueden recomendarlo. Se pueden suscribir, darle a la campana, activarla para que pues YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Ahora no siendo más, me despido. Y no siendo más, me despido. Y no siendo más.